¡Vaya Gacibiro! ¡Vaya Gacibiro! ¡Vaya Gacibiro! Hasta cuando, niño, hasta cuando el mundo entero está comentando Que solito tú te estás quedando y a tu bebé no te estás costando Hasta cuando, niño, hasta cuando que allá en el cielo te estás mirando Y a la gente anda murmurando que papá Dios te está castigando ¡Ay! Si te lo dije, mi amigo, no vayas a fallar Que papá Dios te va a castigar ¿Cuánto que sirvió? ¿Cuánto?